Estas muy paradas Si le sacas la peluja a ese guanajo del maja Mando 5k de esmeillitas que dices al toque ¿Que 5k? ¡Está huevón! No ya 5k de arampugna 5k Oye manda un con chatumar eh Manda eso Manda, 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 manda Un grafo personal envió un video donde te estabas pajeando Tengo tu fono, creo que es con la brocha Estimulándote el asterisco ¿Dónde está? Eso pasa por juntarte con el adiposo Si no, si no Que se hace bola de manteca del soberbio es más A ver hazme la mitad Jajajajaja Jajajaja Jajajaja